Bueno, pues parece que ya se está haciendo el relevo. ¿Estáis viendo ahí? ¿Se está haciendo el cambio el relevo? El relevo. ¿Estáis viendo el relevo, señores? ¡Cállate! ¿Estáis viendo que son cuatro, cuatro? ¿Habéis visto ahora mismo que se acaba de hacer relevo? Son cuatro y cuatro los hombres que han estado. A ver si nos podemos acercar. ¿Estáis viendo los aplazos? ¡No, no, no! ¡De diez! ¡De diez! ¡Ole ahí! ¡Baja, subí! Ahora la subí para arriba, ¿no? Yo voy para arriba, ya al tirón. Vamos a ver ahora la subida. Hemos visto cómo se ha hecho el relevo. Ya se colocan, se colocan los... Se está diciendo que nos pongamos ya para arriba. Ahí se está viendo que ya se han puesto los paracaidistas en el trono. Y aquí vamos a empezar a hacer la subida ya, ¿eh? Señores, esto es increíble lo que estamos viviendo aquí en Alhora. Con el Nazareno, hemos visto la despedida. Ya se están preparando porque vamos a comenzar y hay que tener mucho cuidado. Y esto es un momento muy peligroso porque está justamente aquí la escalera, como estáis viendo. Nosotros vamos a bajar para que no haya problemas. Y por esa calle que estáis viendo por ahí es donde se va a hacer la subida hacia la... hacia las torres, por la calle ancha, que lo vamos a vivir ahora mismo en el canal de Sete Fernández. Vamos a seguir viviéndolo aquí en el canal de Sete Fernández, como estáis viendo. Acabamos de presenciar ahora mismo la despedida entre la chicofradía del Nazareno de las Torres y la Virgen de los Dolores Coronadas. Que ahora mismo siguen ahí de cara. Porque se va... El Nazareno de las Torres se va hacia arriba. Ahí se van a preparar. Y lo vamos a vivir en el canal de Sete Fernández aquí. Esta bajada. Pues seguimos aquí, señores, en el canal de Sete Fernández. Vamos a ver la bajada del Nazareno.